Nosotros hablamos con Emiliano Giacobitti, antes de hacer esta nota, que francamente lo quiero decir, se puso como loquita diciendo pregúntale por bono. Y yo digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué habría que preguntarle por bono? ¿Qué te gusta YouTube, digamos? No sé cómo entra... No, no, pero eso es mucho más adelante. Eso es del año, no sé, 2010. No, 2010. Sí, 2010, más o menos. ¿Qué? A mí me nombraron, hay una cosa que hace el Foro Económico Global, que elige jóvenes líderes globales. Creo que Martín Guzmán también es miembro. Pero a mí no me gustan esas cosas, soy muy malo para esas redes. No me gusta hacer networking, no me gusta. Yo conozco gente interesante, tengo suerte, pero la conozco porque, nada, me estoy tomando un vino y digo, che, ¿este pibe quién es? Pero no me gusta ir a buscar, no me gusta el tarjeteo, no me gusta nada de eso. Entonces me invitaron a China, a una ciudad que se llama Tianjin. Y el Foro Económico Global después de esto me van a echar. Pero después, hacía un montón de ejercicios que son para mí muy yanquis. El ejercicio de, te tirás para atrás y entonces tienes... Ah, bien ONG, es bien campamento con... Sí, mucha gente, toda gente poronga, ¿viste? Todo este hizo esto, esto hice esto. Toda gente, viste, que prometía o promete o no que fuera. Pero después era ese ejercicio de, bueno, ahora todos en un post-it ponemos en la pared, ¿viste? Entonces yo me fui a tomar cerveza, me la piqué. Y me encontré con un irlandés. Me dice, ¿qué haces afuera? Le digo, no, que esto me parece toda una pelotudez. A mí no me gusta eso, no me gusta. Y entonces nos fuimos a caminar por ahí. Y nos fuimos a recorrer en Beijing después un hutong, los barrios, como si fuera un barrio popular, ¿viste? Y empezamos a tomar licor mongolés mientras dábamos vuelta. Y en el medio de eso lo llama el primer ministro y presidente del Banco Central de Irlanda porque había estallado la crisis en Irlanda, la del 2008. Entonces estábamos los dos ahí sentados en un bar, no se sabe lo que era el bar. Un hutong es como una villa. No tiene baño, es decir, son todas casitas que no tienen baño. Hay un baño público. Y estábamos ahí, empezamos, él empezó a asesorar. Viste, yo le hago preguntas, le digo, ojo con esto, porque nosotros habíamos tenido el 2001 y yo me acordaba todo porque había estado en el Banco Central. Y me hice amigo de él en esas circunstancias. Al poco tiempo hace un festival de comedia y economía en una ciudad que se llama Kilkenny. Y me invitó. Y empecé a ir todos los años. Una cosa extraordinaria, no sé, ahí me encuentro con Varoufakis, con Martin Wolf, con Jeffrey Sachs, con Nassim Taleb, todos los tipos. Él los invita, no garpa. Te garpa al viaje, te trata bien, vas a Irlanda, son muy hospitalarios. Y tiene una modalidad que es absolutamente distinta de cualquier lugar de economía en el que me tocó exponer, que es que en lugar de vos vas, das tu discurso y te las picas, tenés que hacer como 7, 8 shows en teatros, entonces estás 4 días con la misma gente bebiendo. Entonces te emborrachás con Varoufakis. Entonces al final la conversación 3 días repetidas de borracho es mucho más interesante. Porque no es que hablé y me fui, te enriquecés mucho con el otro. Claro, es una ONG irlandesa. Es una ONG irlandesa. Yo siempre digo que ¿por qué hay tantos bares irlandeses en el mundo? Porque todo migrante, todo emigrante irlandés que llega a un lugar, si empieza a beber en otros bares, se descapitaliza y queda pobre. Entonces me abro mi propio bar para poder beber yo. Claro. Y un día, después de leer Laudato Si, tuve una idea para un documental. Y se la llevé a mi amigo. Mi amigo se llama David McWilliams. Y es uno de los, no sé, cinco mejores o más reputados economistas en redes. A pesar de que es irlandés, que es un país muy chiquito. Y me dijo, esta idea se la tenemos que contar a Bono. Así que bueno, listo. ¿Por qué? O sea, todos los irlandeses tienen a Bono más o menos a mano. No, él es muy conocido por eso. Él es muy conocido porque es un, nada, escribió un libro cuando Irlanda todavía no había hecho el boom del desarrollo. Cuando fue Juan Pablo II de Irlanda, escribió un libro que se llama Los hijos del Papa. Y en ese libro, estoy hablando de principios de los 80, dijo que la generación que era chiquitita, cuando fue Juan Pablo II de Irlanda, iba a ser la primera generación próspera de Irlanda. Y tuvo razón. Y ese libro vendió en Irlanda, que son creo que 4.400.000 ejemplares. Claro, lo hicieron todos. Lo hicieron todos y a partir de ahí tenía su propio show de tele, hace teatro. Es como un tipo muy versátil, muy interesante, muy versátil. Y entonces le llevamos el proyecto a Bono. Y tuvimos, nada, pegamos buena versión. De hecho, ayer... Pero, perdón, aparte, ¿qué hace? En el concepto de que Bono recibe proyectos de... Eres amigo del otro. Claro. Tengo un montón de anécdotas con Bono extraordinarias, pero no sé si la puedo contar. De hecho, me escribió hoy por el acto de ayer. Bono te escribió hoy por el... Sí, 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 me escribió hoy por el acto de ayer. ¿Puedo verlo? ¿Puedo ver qué te escribió Bono? Sí. Porque tenés mucho... La afirmación tengo... No me puedo creer. Bono. Sí, sí. Bueno, es un mensajazo de Bono. Sí, sí, es un mensajazo. Está orgulloso de ser tu amigo. Sí, sí, yo me emocioné esta mañana cuando lo leí, me emocioné. ¿Qué le pasa? ¿Por qué tenés mucho...? Las locas aventuras de Lustó y Bono son... Es una serie rarísima que alguien nadie... O sea, algorítmicamente imposible de componer. Una vez... Es un lindo mensaje el de Bono. Hermoso, sí, hermoso, sí. Hermoso, sí. Aparte, resiento que Bono puede escribir eso. Es una letra de... Sí, ¿viste? A veces me cuesta a mí traducirlo. Pero una vez me llamó... Una vez en la pandemia... Pará, pero vamos al... Vamos al primer día. Le llevan, o sea, conoces a Bono y le llevas tu proyecto. Y ahí conectan con... Sí, estuvimos hablando del proyecto. Obviamente, toda la perspectiva del sobreproyecto era infinitamente mejor que la mía. Que la que habíamos desarrollado nosotros. E hicimos el primer paso, que era... Después lo llevé a ver al Papa. Era vincularlos para hacer... Yo creo que la Udato, sí, tiene una profundidad de interconectar muchas cosas. Yo venía trabajando en algo muy parecido en mi cabeza. Y cuando la leí, dije... ¡Ah, la mierda! Y me parece que esas cosas interconectadas explican muchas de las dolencias que tenemos en el mundo actual. Y que encastran bien como piezas de un rompecabezas. Entonces me parecía muy bueno hacer un documental que se llamaba... En inglés se llamaba Pope Nomics. Que era la economía del Papa. Y tenía mucho que ver con... Se ve que a David le pareció que tenía mucho que ver con los intereses de Bono. Y se lo llevamos a Bono. Después hicimos una reunión con el Papa. Después fui a... El año pasado me invitó Bono a otra reunión con el Papa. Estuve en la casa de él dos veces. Bebiendo mucho. Bono es... Realmente es un tipo fuera de serie. Yo tengo que dar dos cosas rápidas. Porque... Una vez hicimos algo juntos que a mí no me gustó como salió. Él me invitó, fuimos a Roma. Y a mí no me importa. De la parte que era mi responsabilidad, no porque era directa, pero sí porque yo tenía el vínculo, no salió como a mí me gustaba. Entonces yo estaba muy a las puteadas. Y él se tenía que ir en avión. A la tarde le dice a la gente, quiero ir a cenar con Carla y con Martín. Y mientras nos llegó a cenar yo estaba puteando. No, ¿por qué esto? Y me dijo, era en su hotel, un hotelazo, un lugar, una comida de la puta madre y todo. Y yo estaba puteando. Y él me dijo, mirá, pero lo vimos, salió como salió. No sabemos a dónde lleva esto. Mientras tanto, mirá, estábamos comiendo acá, tomando algo, entre amigos. Lo dijo agradecer a la concha de tu madre esta. Pero no a él, ¿entendés? Él estaba agradecido con... Pero sí, eso es... Che, pará, boludo. Soy bono. ¿Eh? No, pero para él eso es natural. Para mí estar con él en ese hotel no. Y sin embargo yo estaba todavía, che, podría... Enroscado. Enroscado. Y es eso. Una vez me llamó, en la pandemia me llamó, me dice, ¿te puedo llamar mañana a las 10? Imagínate la pandemia en domingo. No sé, nadie te llama. No ha pasado nada. Suena el teléfono a las 10 y me dice, ¿soy bono? Digo, sí, ya sé, sí. Y estaba escribiendo su autobiografía. Escribió la autobiografía que se llama Surrender. Y entonces me contó por qué momento estaba atravesando, qué espiritual, de trascendencia, de tapa a la vida. Estuvimos hablando de una obra y chico. Estás re solo, bono, boludo. No, 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 al revés, al revés. De hecho, la última vez que estuve en la casa, hice una cena, un almuerzo. Arrancó un almuerzo cuando presentó el libro. Arrancó un almuerzo, éramos 30. Yo tenía que ir a exponer porque era una feria del libro. Y en un momento le digo, son las 3 y media, me tengo que ir a exponer. Me dijo, no, no, pero yo hago que te lleven. Que te lleven. Necesito que te quedes, por favor. Y yo hago que te lleven y volví. Y se extendió la cena también. Y estuve en, y al final quedamos 4. Y, viste, es muy llamativo lo de Irlanda. Porque en esa mesa que todos contaban, él contaba, por ejemplo, un día, cuando recién habían arrancado, los pararon en el camino. Decían, te paraba y no sabía si te paraba nada. Si te estaba parando el ira o si te estaba parando. Estaban todos disfrazados y no sabíamos si te mataban o no te mataban. Y recién arrancamos y nos reconocieron y nos dejaron pasar y íbamos a tocar. Y vos te das cuenta, y todos los que estaban en la mesa, toda gente, algunos amigos de Bono de la infancia, pero gente que les fue muy bien, muy reconocida a otros, todos contaban historias personales de privación, de pobreza, de guerra civil. Y vos decís, che, mirá cómo les fue a ellos, pero además cómo les fue al país. Que para mí es siempre un aprendizaje cuando caemos en el... No en la depresión, porque no es depresión, pero cuando caemos en la desesperanza en Argentina. Claro. Viste que es como un estado de ánimo que después súbitamente cambia, pero es como, che, no solamente ya ha pasado que salís de golpe a un lugar que no te esperabas, que es mucho mejor, sino que pasa en otros países. Viste, yo he viajado, he tenido la suerte de poder hacer eso, y ves países que vas año tras año y está distinto. Está mejor, 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 mejor. Che, se puede, se puede. Bueno, ahí clarísimo entonces el expediente Bono. Te voy a contar la mejor anécdota de Bono para mí. Por favor. Tengo dos. Una no sé si la puedo contar, pero... El 90% son escabios hasta ahora. Sí, sí, sí. Tengo dos más de escabio. Una no sé si la puedo contar. Pero la otra es así. Estábamos con el Papa, y al Papa le estaban llevando una mochila. Parece el arranque de un chiste. Sí, sí, sí. A un sueño, a un sueño. ¿Sabés lo que soñé anoche? Soñé que estábamos con Bono y el Papa y le traen una mochila. Y la mochila era una mochila potabilizadora. Es decir, habían llenado un vaso grande, transparente, de agua turbia, negra. Imaginate agua negra. Negra, negra, negra. Y entonces ponen el cañito de la mochila, empiezan a dar vuelta una vanija, una mochila israelí. Y empieza a salir agua por el tubito, y llena un vaso, y el Papa lo toma. Y uno estaba al lado mío y me dice, esto es el antimilagro, acaban de convertir la cerveza Guinness en agua. Bien, clarísimo. Milagro invertido, entonces. Y la otra no la podés contar, la otra es clasificada. Yo qué sé. Porque yo en general no hablo de esto porque no uso a la gente. No es que yo subo fotos con Bono o esto. Ahora te lo cuento porque fue ayer. Ahora tenés que tirar toda la carne al asador. O sea, el cierre de campaña es con Bono, mínimo. ¿Cuánto falta para ese? El 13. ¿Qué trae Jorge Macri si vos caés con Bono? A Mauricio. Bueno, también, está bien. Pero los dos cantan. Todos podrían cantar. ¿Qué querés que te la cuente? No sé qué puede ser, salvo que sea. Estábamos con Bono y agarró un chancho. Contá las premisas, ¿de qué está hecha la anécdota? O sea, ¿habitación, espacio? No, no, no. Fuimos a almorzar. Las reglas son muy estrictas en otros países con tomar alcohol y manejar y todo ese tipo de cosas. Ah, es un delito de Bono lo que vas a contar. Va a ir en cana Bono. Ahora tenemos un problema con Irlanda. No, no, no. Era Bono, no era Bono. Era otra persona, pero yo iba con Bono en el auto. Era Buno. No, no, no. Era con otra persona. Y entonces alguien le dijo, che, no salga manejando a la otra persona. Pero íbamos en el auto. Y entonces de golpe dice, che, acá hay policía. Entonces alguien dice, nos va a parar. No me importa. Y alguien dice, pero imaginate, va un ministro de economía, va Bono, y va el que va manejando. Es un papelón, dice. Es un papelón. ¿Y qué va a pasar? Y yo digo, no sé qué va a pasar, pero al día siguiente yo soy presidente. Le digo, no. Bueno, sí, obviamente. Tenés que hacerla. Para, para, para. No te vayas. Mirá lo que es esta placa. Mirá lo que es. ¿Sabés qué podría ser dorada? ¿Y sabés por qué no es dorada? Porque vos no estás suscrito a este canal. Si vos te suscribís, vamos a llegar. No te vayas. No me dejes morir. No, no, no lo hagas. No.